El ejemplar Frankin por fuera, Icono por la parte interior, entran en dura lucha por el primer lugar, está dominando Frankin, Icono insiste por la parte interior, el número uno, en el tercero está quedándose el caballo Lanky, Frankin trata de despegar, Icono queda en el segundo puesto dos cuerpos, en el cuarto está quedando el caballo reencauchado y lejos, Valle de Guantar, se domina el ejemplar Frankin, 100 para la llegada, les gana fácilmente el caballo Frankin, Icono en el segundo por dentro, y ganó Frankin segundo Icono, en el tercero llega a la recta de Tracte B, la emoción de ganar, Spiriprinse por la parte exterior contra la yegua Caimanera, Spiriprinse número 5, Harkarín también trata de avanzar por la parte interna, está corriendo Harkarín, Harkarín viene a tomar la punta en la segunda carrera del programa, Caimanera trata de defender el segundo lugar de Spiriprinse, domina Harkarín, número 7, Harkarín domina, 100 metros para la llegada, la número 7 Harkarín está ganando la segunda carrera del programa, ganó Harkarín número 7, en el segundo Spiriprinse número 5, tercero el uno Caimanera, en el cuarto tan heroica, Desliuangel igualando a la yegua, Curuta en la tercera carrera del programa, Tonela para el tercer lugar de Lucky Queen adentro, corre cuarta, en el quinto atropella Mr. Richella por la parte de afuera, ya pasó Desliuangel por la parte interior, a dominar claramente la tercera carrera, y esta es la que gana, en el segundo puesto la yegua Curuta, en el tercero de Lucky Queen por la parte interior, les ganó la carrera de Desliuangel número 1, en el segundo Curuta, tercera de Lucky Queen, cuarta Tonela, quinta pierna recta, dominando la carrera, domina la yegua Missy Miranda, tratando de mantener el segundo puesto, la yegua la Vicoreña, en el tercero Vertigino, India Regia, trata de avanzar cuarta y desde el fondo, la que atropella es India Yuhani, pero ya Missy Miranda, está con pleno dominio de la situación, y les gana con comodidad la copa José Rafael, Ball 2011, muy fácil para Missy Miranda, les ganó Missy Miranda, en el segundo la Vicoreña, en el tercero Vertigino, cuarta de India Uribi, en el quinto, Lady Dancy adentro, Mandali Bey corriendo en el segundo de Angel Bignes, corre para el tercero, la pelea se centra ahora entre Lady Dancy por dentro, y Mandali Bey que avanza bien por la parte de afuera, Mandali Bey viene a dominar la primera válida para el 5 y 6, Lady Dancy en el segundo de Angel Bignes por la parte exterior, y al final Daniel Alexandra para el cuarto, domina Mandali Bey, Mandali Bey, insiste Lady Dancy por dentro, Mandali Bey, aquí está la llegada, Mandali Bey, con Jaramillo, ganó la carrera, en el segundo Lady Dancy. El 5 y 6 tiende a dominar ligeramente por la parte exterior, pero Black to Black no cede, y están los dos, cabeza a cabeza, vuelve Black to Black a dominar a Money Take Co, que insiste por la parte exterior de la cancha, Money Take Co, y viene avanzando fuerte por la parte interior, el caballo Gol Pancho, este viene la sorpresa por dentro, pasó Money Take Co y también el caballo de Duke England en los últimos metros, pasó Money Take Co por dentro, Gol Pancho, solo la raya emparejó, pasó y ganó Gol Pancho. Money Take Co en el segundo ha pareado allí con el ejemplador a Mr. Dimitri, tiende a dominar allá, viene el gran Charlie atacando por la parte interior de la cancha, cuando Mr. Dimitri domina, y viene mejorando también ahora por la parte exterior, el caballo de Prince Ayer con Ser Chorchi, después el caballo de Gran Charlie, ahora por segunda línea, viene la pelea contra Mr. Dimitri, Ser Chorchi vuelve a la pelea, y de Prince Ayer por fuera, el gran Charlie en tremenda carrera contra Mr. Dimitri, el gran Charlie por la parte exterior, vuelve Mr. Dimitri, aquí está el final, por fuera, el gran Charlie. Entran en la recta final, Valestrati y Sanceloni vienen cabeza a cabeza, el caballo de Joyful State va a buscar afuera para tratar de conquistar la victoria, sin embargo Aranguren vuelve a meterse por la parte interior, cuando Sanceloni domina adentro Joyful State, e insiste en la pelea Valestrati en gran final, afuera Sanceloni, por la parte interior Valestrati que ya domina, y por dentro Joyful State en gran final, Joyful State sobre la raya, pasó y ganó la carrera. Cuando entran en la recta final, Now Prince domina la carrera, ataca Maswaft para el segundo lugar, viene de Iron Angel para el tercero, el Sarabanda para el cuarto de Green Label, para el quinto y Shooting Fall por fuera para el sexto, pero está dominando el caballo Now Prince, se escapa en la punta, el caballo Now Prince, el pupilo de Oscar González, y no puede perder la quinta válida para el 5 y 6, muy fácil el número 2 Now Prince, ganó la carrera Now Prince. El segundo lugar para Maswaft, tercero de Green Label, al final Mr. Gabriel sigue peleando la carrera con Acespoi, y Loran Meese está acercando por la parte interior de la cancha, y Angelito Bueno por dentro, viene a la pelea desde el cuarto, cuando Acespoi tiende a dominar a Mr. Gabriel, Mr. Gabriel por fuera, Acespoi ya domina, Angelito Bueno ataca por dentro para el tercero, domina el 1, Acespoi con Rigo Sarmiento, les gana la sexta válida para el 5 y 6, ganó el 1 Acespoi, segundo Mr. Gabriel, tercero Angelito Bueno, el cuarto lugar para Loran Meese, quinto el caballo deportivo, luego está llegando Arnold junto con... Las jugadas exóticas son las que más pagan, Te presento 4 formas de ganar en una sola carrera, ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera, superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, juega exóticas y gana más.